Un periodista norteamericano sumamente cínico llamado Ambrose Beers, él define la filosofía como una ruta de muchos caminos que conduce desde ninguna parte hacia ninguna parte. Son varios los caminos, algunos parecen más inteligentes que otros, pero todos vienen de ningún lado y terminan en ningún lado. Eso es lo que produce la razón humana cuando se aparta del cimiento inamovible de la verdad verdadera de Dios revelada en su palabra. Esas perspectivas de la vida, el humanismo, el feminismo, la ideología de género o cualquier otra cosa no puede compararse siquiera con los tesoros de la verdadera sabiduría y del verdadero conocimiento que sólo están escondidos en Cristo. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 4. Esto lo digo para que nadie se engañe. ¿Por qué? Porque en él están escondidos, versículo 3, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.